Papi, tocame con amor Mira mis ojos que brillan al verte a ti Es que me muero por ti Y tienes un cuerpo tan bello como la sirena Es que me muero por ti nena La tocadera, para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea y menea, escúchenme Mira, para abrir la puerta la tienes que tocar Para aprender la radio la tienes que tocar Si con una chica tu quieres bailar la mano Tu le tienes que agarrar la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea y menea, escúchenme Si tu me tocas la mano yo te la toco también Este movimiento hay que hacerlo muy bien No quedo problema solo quiero bailar Y con una pavita yo me voy a menea la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea Mira, mira mis ojos que brillan al verte a ti Es que me muero por ti, es que me muero por ti Ay, 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 tienes un cuerpo tan bello como la sirena Es que me muero por ti nena Come on Haz a la mano y alza la mano Haz a la mano si tu quieres gozar Con Renato el mas sensual Contra la chica yo quiero gozar En esta vuelta no me pueden parar la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea y menea Escúchenme Pero a las 12 de la noche formando el relao Estaba con mi hermano Eddie de Macau con la chica de Colombia y Ecuador Eddie y Renato formando el vacilo la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente mira, mira mis ojos que brillan al verte a ti Es que me muero por ti Ay, 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 tienes un cuerpo tan bello como la sirena Es que me muero por ti nena Come on Damelo mami, damelo mami Dame ese cuerpo que es muy sexy Mamacita no me vayas a tocarla Con tu mamá yo te voy a cozar la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea y menea Escúchenme Come on Alza la mano y alza la mano Alza la mano si tú quieres gozarla Con Renato o el más sensualla Contra la chica yo quiero gozarla En esta vuelta no me pueden parar la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea y menea Escúchenme Come on Para abrir la puerta la tienes que tocarla Para perder la radio la tienes que tocarla Si con una chica tú quieres bailar La mano tú le tienes que agarrar la tocadera Para dormillente traigo la tocadera Para dormillente menea y menea Watch me now ¡Suscríbete al canal! Gracias.